La primera vez que yo recuerdo que quise ser artista fue desde chiquito. Mucha gente no sabe, pero aparte de mi lado paterno, o básicamente todos los de mi lado materno, ya sea cantan o tocan instrumentos. Tengo una familia súper musical. Yo más o menos a los 12 años me obsesioné con Neil Divo y escuchaba todas sus canciones, me la pasaba cantando, decía que iba a ser cantante de ópera y desde ahí más o menos nació como el sueño de ser cantante. Yo elegí el género de mariachi porque es mi género favorito. Independientemente de que mi abuelo, mi papá lo canten, yo escogí el género porque era el género que más me gustaba más que por seguir con la dinastía. Obviamente el hecho de que yo escuchara su música desde chiquito fue lo que probablemente hizo que me gustara tanto el género, pero pues al final yo escogí el género porque me gusta. Pues los géneros que más me gustan yo creo que es un poco de todo. Me gustan mucho las baladas, las románticas, por ejemplo las que cantaban antes Ricky Martin, Chayanne, Enrique Iglesias, todo ese tipo de artistas, Il Divo. Me gusta mucho ese tipo de música. Para el gimnasio pues escucho música electrónica o a veces hasta reggaetón. De todo, la verdad es que depende de la ocasión. Ahorita estoy súper obsesionado así de que repito las canciones 100 veces al día con las nuevas canciones que tengo ahorita para mi siguiente producción. Que digo, no es por nada, pero a mí en lo personal me encantan todas las canciones. Estoy súper emocionado. No paro de escucharlas y ya no puedo aguantar para poder compartirlas con todos ustedes. Te amaré, es la mejor canción para conquistar a una chica tapatía. La canción más corta venas yo diría que es la derrota de mi abuela. Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota La canción más corta venas yo diría que es la 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 que Gracias por ver el video.